Qué gusto saludarte, Memo. Tu brillo me deslumbra, así como los rayos de sol que entran a la casa de los de Dallas, que dice Sid y Lam le deslumbran. Así me deslumbras tú, Memo, pero con tu sapiencia, con tu conocimiento. Como diría Karol G, ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estaría yo con mucho más dinero en mi cuenta bancaria. Ese es un hecho, Memo. Fer lo hace con todas las analogías. Eres grande, mi Fer, eres grande. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? De Voz de Caliente, Entre Líneas, Fer Tirado y Memo. Les damos la bienvenida. Semana 12 del Fútbol Americano Profesional. Y hay varias sorpresas que, por supuesto, si nos han hecho caso, han estado ganando, la han estado pasando bien. Y mi Fer nos tiene más joyas el día de hoy. ¿Cómo estás, Keo Fer? Qué gusto saludarte, Memo. Tu brillo me deslumbra, así como los rayos de sol que entran a la casa de los de Dallas, que dice Sid y Lam le deslumbran. Así me deslumbras tú, Memo, pero con tu sapiencia, con tu conocimiento. Ah, gracias, gracias, Keo Fer. Pero bueno, aquí el tema es que todos la pasemos bien. Y vamos a empezar con lo que visualizamos. Va a ser, digamos, lo seguro. ¿Y dónde tienes el ojo puesto, Keo Fer? A ver, Memo, dicen que no hay que arreglar a lo que no esté descompuesto y yo no me bajo de ese, no voy a decir de ese barco, de ese caballo, de ese, de ese, voy a ser el jinete del equipo de Ember. Hasta que, sí, claro, hasta que no me demuestre lo contrario. No por nada. No por nada están aquí, Memo. No por nada están aquí, Memo, porque, bueno, pues, Bo Nix es de verdad, Memo, eh. Bo Nix es de verdad, ya es el segundo en las proyecciones para ser el novato pensivo del año. Bueno, difícilmente le va a ganar a Jaden Daniels, pero está teniendo una temporada que nadie se esperaba tuviera el equipo de Ember y este mariscal de campo novato. Ember nos ha hecho ganar en las últimas dos semanas. Esta defensa es real. Van a enfrentar a un equipo de Las Vegas, Memo, que no corre la pelota, que en el juego pasado entre Matisson y White tuvieron 28 yardas, que tienen un mariscal de campo que entonces lo pones en situaciones de tercera y largo y que es muy proclive a las fallas, como lo es Garner Mincho. Es una mezcla perfecta para que Denver vuelva a tener un buen partido. Bo Nix, si hablamos de la ofensiva, Memo, viene de su mejor partido como profesional. Tuvo 28 de 33 pases completos, tuvo 307 yardas, tuvo cuatro touchdowns contra Atlanta. Están en un momento. Y este equipo con esa victoria contra Kansas, Memo, estaría con siete victorias al momento. Me parece que lo de Denver ya no es una sorpresa. Es un equipo bien entrenado. Y ahí encuentro otro mismatch desde el cocheo, Memo. Pierce contra Peyton. Me parece que Denver tiene muchas posibilidades de ganar este partido por más de seis puntos. Ha mejorado drásticamente Denver de lo que fue el año pasado. A este ya con el sello de Sean Peyton estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo me voy a ir con un juego que es sin duda uno de los que acaparan los reflectores en el lunes por la noche. Baltimore que estará enfrentando a Los Ángeles, a los Chargers, son dos equipos que van con todo. Pero para mí el tema es Lamar Jackson, el que muy probablemente podría ser el jugador más valioso junto con Josh Allen de Buffalo. Pero bueno, Lamar Jackson sabemos que cuando enfrenta a Pittsburgh y a Kansas City es su criptonita. Si lo vemos como Superman, su criptonita viene siendo Pittsburgh y Kansas porque tiene marca de 3-9, solamente efectividad del 25%. Pero si enfrenta al resto de la liga, tiene un récord de 66-19, es decir, el 78% de efectividad. Así que alguien va a pagar los platos rotos. Ya Lamar se vio muy mal contra Pittsburgh, ante Kansas City no los pudo derrotar. Pero ahora contra los cargadores, a pesar de que son un buen equipo, yo creo que Lamar va a tener un gran juego y se van a llevar el triunfo. Porque también tiene él que regresar a esa conversación de ser el jugador más valioso. Así que será un juego con muchos puntos, pero finalmente Baltimore se va a llevar la victoria. Así lo veo yo. Y bueno, vámonos con la que podría ser la sorpresa, la chica. ¿En dónde estamos, Miquel Oferro? Te voy a full con esa, Memo, porque le tengo más confianza hoy a los cargadores de la Mercedes que a los que juegan en el fútbol americano profesional. A ver, Memo, es un equipo caliente, también el de Filadelfia, que se va a enfrentar a los Rams. Hay una sobre reacción de ese resultado contra Nueva Inglaterra. Los números que tienen ofensiva el equipo californiano. Me voy con Filadelfia, Memo, porque además, en cuanto a la defensa, los Rams son la número 22 contra la carrera. Y se enfrentan al que posiblemente hoy es el mejor corredor de la liga, que es Saquon Barkley. Y no hablemos de Jalen Hurts, que también corre muy bien la pelota. Me gustan los match-ups que presenta la secundaria de Filadelfia contra la herramienta principal que tienen los Rams, que son sus receptores, Memo. Con Queen John Mitchell y Cooper de Gene, me parece que son dos extraordinarios match-ups que puede presentar el equipo de Filadelfia. Más allá de lo que sabemos, puede presentar en el ataque con Jalen Hurts, con Saquon Barkley. Y por supuesto, con la élite de receptores que tiene disponible el equipo de Philly, que insisto, es un equipo caliente. Y que me parece que va a ganar este partido por más de tres puntos. Ahí es donde puedo ver la chica, Memo, en esta semana número 12. Filadelfia está volando alto. Cuidado, eh. Cuidado con Filadelfia, que quiere meterse al Super Domingo otra vez. Todo le está funcionando, incluyendo el tush-push. Tienes toda la razón, querido, querido Fer. Mira, yo me voy con un duelo divisional en donde probablemente digan, no, ese va a terminar siendo una paliza. No, 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 no. Los juegos divisionales se juegan de otra forma. Y crean Dallas frente a Washington, pues todos dirán, ya con Cooper Rush. Dallas está tirando la toalla, están pensando en una selección colegial alta. Pero no, Washington es un equipo que ha tenido luz y sombra. Contra equipos, contra conjuntos de récord ganador, se ve muy mal. Contra escuadras de equipo perdedor, pues se ve usualmente bien. Sí, Dallas es un equipo con récord perdedor. Pero el roster es muy talentoso, sí. Obviamente ahora sin su mariscal de campo titular, porque no van a contar con Dak Prescott. Pero tienen de regreso a Mánica Parsons, tienen una buena defensiva. Tienen a alguien como el propio CeeDee Lamb que produce. Así que es un partido donde le están dando más de 10 puntos de diferencia a Washington para que gane. No creo que va a ser por tanto. Sí va a ganar Washington, pero no va a cubrir la línea. Así lo veo yo. El equipo de Dallas ha sido masacrado frente a Houston, ante Filadelfia. Pero son dos equipos que van a estar en play-offs. Son dos equipos que están jugando muy bien. Y Washington no tiene algunos cuestionamientos. No se han visto también en las últimas semanas. Va a ganar Washington, pero no va a cubrir la línea. No va a cubrir más de 10 puntos. Así lo veo yo, porque esos duelos divisionales en donde el honor está en juego. Yo creo que así va a terminar el partido. Y bueno, vámonos con la proposición, Mifer, con una futura que hayas tú visto que valga la pena. Me gusta tu lectura de Washington, Memo, y te voy a respaldar en esa. Como diría Karol G, que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Estaría yo con mucho más dinero en mi cuenta bancaria. Ese es un hecho, Memo. A ver, me gusta la lectura, Memo, pero creo que Jaden Daniels va a tener otro buen partido en el individual. Y eso no significa que el equipo de Washington vaya a ganar por 10 puntos. Sin embargo, está muy abajo el Iben, Memo, en la proyección de yardas que va a tener esta semana, que es 227 yardas. Algo que había cumplido, Memo, en seis semanas de la 2 a la 8, a excepción de la 7, en donde se lesiona Jaden Daniels. No lo hizo en la 9 contra Nueva York, contra los gigantes. No lo hizo en la 10 contra Pittsburgh y no lo hizo en la 11 contra Philadelphia. Muchas mejores defensas de la que va a enfrentar este fin de semana. Me parece que aquí va a volver a rebasar esa producción de 227 yardas. Por eso creo que Jaden Daniels va a tener un partido prolífico. Va a rebasar esa marca, Memo. Va a ganar el equipo de Washington, pero voy contigo. No creo que vaya a ser una paliza como muchos están estimando. Le van a quitar las llantitas de entrenamiento después de que se lastimó, como bien dices, el pecho. Y creo que ahora sí lo necesitan. No hay más para Washington si quiere mantenerse en esa pelea por pensar a lo mejor quedar entre los primeros lugares de la conferencia nacional. Y bueno, mira, a mí otro duelo divisional que llama mucho la atención porque está muy abierto. Hay algunas divisiones que están muy abiertas. No a lo mejor como donde encontramos a Nueva Orleans y Atlanta y Tampa, donde al menos peor va a terminar ganando. No, en esta división están muy parejos porque todos son muy buenos. Es el oeste, el oeste la nacional y chocan a Arizona frente a Seattle. Uno de los tres partidos donde más puntos se espera. Arizona en los últimos tres no ha bajado de 28 unidades. Seattle en los últimos cinco casi promedio a 30 por encuentro. Un equipo que lanza mucho. Así que sí, esperen fuegos artificiales de ambos lados. Creo que van a pasar muchos Seattle. Y el script que usualmente es negativo con el Searle Grove, con su nuevo coreano ofensivo, lo hacen como pocos en la liga. Así que yo veo un buen partido de Nicky Metcalf, veo un buen partido de Jackson Smith y Jigba que finalmente lo están utilizando como se debe. Entonces yo creo que ellos dos van a tener un juego en donde van a poderse volver nucleares. En el duelo y en Arizona puso un receptor número uno y era la cerrada Trey McBride y también el caso de Marvin Harrison. Así me gustan los dos en cada equipo para que superen su línea de yardas y que también lleguen a las diagonales sin duda alguna. Es un partido de muchos puntos. Así están entonces el panorama. Mi Fer, ¿algo más que quieres agregar? Nada mi querido Memo, en fechas revolucionarias estamos revolucionando los análisis en esta semana número dos del fútbol americano profesional. Te mando un fuerte abrazo. Fer lo hace con todo, las analogías, eres grande mi Fer, eres grande. Y ahí está con su aboide y todo, nosotros así nos despedimos a la gran familia de Pugse Caliente. Esto fue Entre Líneas Fer y Memo, les damos las gracias. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!